¿Cómo van amigos? Este es el canal Charri Noticias y ya como les dije ayer, les iba a traer una serie de videos, les iba a traer una saga sobre este discurso del tirano. Y es que Ortega ha hablado los últimos dos días. Habló el lunes por el aniversario de la policía piricuaca y también habló ayer por la noche porque la policía hizo un desfile en Managua de todas sus tropas. Entonces agarró el micrófono del tirano y habló como que 20 minutos. Pero ¿qué pasa? En estos dos discursos que dio los últimos dos días, hay un factor común en ambos discursos. Y es que atacó a dos presidentes socialistas latinoamericanos. El blanco de las críticas más pesadas fue Gabriel Boric, que es un presidente comunista de Chile, muy joven, creo que tiene menos de 40 años. Y al otro que atacó fue a Gustavo Petro de Colombia. En este video me voy a enfocar en los ataques a Gabriel Boric. Este fragmento que les voy a poner ahorita de Ortega es del día de ayer en el desfile de la policía. Pero el lunes también había hecho unas críticas. Entonces ahorita vamos a ver las críticas que hizo ayer martes. Y después les pongo un video de Gabriel Boric en Chile que le está respondiendo a estas críticas de ayer que hizo Ortega. Y después de los dos videos, pues venimos aquí a comentar un poquito. Con Piñeira, entonces pegaba a gritos el presidente actual de Chile, criticando a Piñeira, diciendo que si él llegaba al gobierno lo iba a meter preso y que iba a acabar con los carabineros. ¿Por qué? ¿Por qué? En el gobierno de Piñeira huyeron más de 9 mil jóvenes reprimidos por los carabineros en las calles de Santiago y otras ciudades que perdieron la vista, quedaron ciegos. Esos son crímenes que no puedes tapar, no puedes tapar, no puedes tapar los bodys, vos sos un pinochetito, un pinochetito. Ayer un... El... Dictador Ortega insultó a la institución de carabineros de Chile. Quiero que sepan a los carabineros que instruí inmediatamente a nuestro ministro de Relaciones Exteriores, Alberto Fanclaveren, que presentara una nota de protesta diplomática, como corresponde en estas instancias, porque la reputación de nuestras instituciones se defiende nacional e internacionalmente. Bueno, ahí tienen la telenovela mexicana. Increíble este viejo miado, cómo ataca a Raymón de todo el mundo. Y lo primero que todo es que les quiero dar las gracias a este presidente chileno, Gabriel Boric. Boric. Seguramente nunca le lleguen mis gracias, pero quiero que ustedes sepan que sí que estoy agradecido. Y eso no me quita nada. A pesar de que yo estoy en contra del socialcomunismo, y Boric es fervientemente comunista, mirador de este protodictador, Salvador Allende, Fidel Castro y toda la izquierda radical. Pues hay que reconocer el mérito que está diciendo las cosas como son y con toda propiedad y sin tapujos y sin andarse con las ramas y le dice dictador al tirano, porque todos los andinistas son unos delincuentes. Entonces hay que agradecerle esto al presidente chileno, que a pesar de que Nicaragua es un país insignificante, que no le aportamos nada al mundo más que problemas, el presidente de Chile se está interesando por lo que pasa en nuestro país. Porque les recuerdo que no es la primera vez que el presidente chileno ha criticado a Ortega. La última vez que todo mundo nos alegramos fue cuando lo criticó en las Naciones Unidas, creo que fue en la Asamblea General de la ONU en Nueva York. Y pues a Ortega no se le olvida eso, que Boric siempre que ha tenido la oportunidad sale a criticar a Ortega. Y pues vean que Ortega ocupa esto que está pasando en Chile, porque en Chile se cumplen 50 años del aniversario del golpe de Estado al protodictador Salvador Allende. Allende fue el primer presidente comunista del mundo electo democráticamente y ese hecho se dio en Chile. Entonces, a los tres años de su desgobierno, el general Augusto Pinochet le dio un golpe de Estado porque Salvador Allende había hecho un montón de bestialidades, tenía una hiperinflación como de 1000%, había destruido miles de puestos de trabajo, estaba nacionalizando toda la empresa privada. Y el último golpe que quería darle a la democracia Allende era hacer una constitución política a su medida sin la aprobación del Congreso chileno. Ustedes saben que las asambleas, los congresos legislativos son los que tienen por ley de redactar una nueva constitución, pues Salvador Allende se saltó todas esas leyes y quería hacer su propia constitución. Entonces, por eso es que se le dio el golpe de Estado. Entonces, ese es el contexto en que Ortega le dice Pinochetito a Gabriel Boric. Esto no fue lo único que Ortega le dijo a Boric. También se atrevió a decir que en Chile no hay democracia. Que mientras sigue existiendo estos vestigios que dejó Pinochet en Chile, nunca va a haber democracia. Vayan ustedes a creerle a Ortega que en Chile no hay democracia. Si la democracia chilena es ejemplo en Latinoamérica. Chile es el modelo a seguir en Latinoamérica. El milagro chileno se dio gracia a Augusto Pinochet. Bueno, muchas gracias. Suscríbanse, comparten y hasta la próxima.